Estoy un poco convulsionado, hace muy poco que pasó todo esto y me parece, digamos, maravilloso y mágico todo esto que está pasando y bueno, yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy que me toca a mí, como la ha tocado a otros o le podría haber tocado a otros digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización. Yo, por ejemplo, estoy cerrando una pregunta que hace mucho que siempre me habían hecho en alguna nota, como sabrán, yo soy músico y siempre me preguntaban de dónde viene tu pasión por la música y yo la verdad que no sabía porque en el medio ambiente en el que me crié, que me crié fenómeno con una pareja que me crió en el mayor de los amores digamos, el medio ambiente me destinaba a otra cosa entonces, terminar haciendo otra tarea que la que uno iba direccionado naturalmente eso era un ruido, uno de los ruidos que yo tenía. ¿Se ha adoptado? Sí, 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 ahora, en ese momento lo supe hace dos meses me enteré el día de mi cumpleaños y bueno, ahí arrancó eso así que es bastante fresco y bueno, y ahora, nada, viene todo esto. La lectura que tenía de las abuelas era de un colectivo de gente que a través del amor estaba buscando incansablemente a sus nietos y me parece que eso es inmejorable, es una cosa, una actitud lo hable como hay pocas, digamos, no de gusto abuelas es lo que significa, no solamente lo que es, sino que significa una cosa hablar de abuelas de Plaza de Mayo es hablar de todo un acto frente a la vida y verdaderamente a partir que tuve la primera duda ya todo se desencadenó muy rápido porque el proceso es rápido entonces una cosa fue llevando a la otra. Yo le diría a aquel que tiene una dudita mínima bueno, que se haga, le analice, que se acerque y no pierde nada cuando vos llegás acá te bajan las expectativas y te ponen como en un lugar más real pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo no se sabe nunca, yo era un pibe que había crecido en el campo por el medio de la pampa, que parecía que no iba a salir nunca de ahí y sin embargo di toda una vuelta, me fui acercando como mágicamente a algunos lugares y terminé acá, así que hay que hacerlo, hay que hacerlo la verdad que mi agradecimiento hacia ella no solamente por el gesto este mínimo de recibirnos a todos sino además por el gesto y la voluntad de todo lo que ha hecho para lograr que esto suceda, digamos porque hay que apoyar esta búsqueda desde otros lugares que son digamos, en muchos casos son lugares políticos y hay que hacerlo esto también y bueno, ella ha tenido esa voluntad y la verdad que yo se lo agradezco muchísimo la primera vez que tuve una... que lo pude verbalizar que tenían unas dudas de mi identidad fue tras una jornada de músicos por la identidad que hicimos... ¿dónde fue? en San Fernando en 2010 luego de esa semana lo pude verbalizar con ella y ahí pude como plantarme a mí mismo diciéndolo para afuera plantar adentro mío la semilla de esa duda y después hay una historia que ya creo que es conocida que cuando empezamos ya con la investigación y ella hacía con el photoshop y miraba así y decía sos igualito yo le dije, bueno, si vamos a hacer, si te voy a hacer el nieto a hacer el nieto Estela no voy a hacer el nieto de cualquier otro Estela, Estela y bueno, y se dio tenés cuidado con lo que uno desea porque por ahí se cumple